¡Qué felicidad! Vamos a entrar en el vigésimo sexto año del ciclo clásico y moderno. Siempre con pantallas súper gigantes, siempre en nuestro teatro, el teatro astral. Son diez espectáculos distintos, como siempre, ¿no? De marzo a diciembre. Y cada espectáculo una sola función, un solo martes por mes. Vamos a recorrer todos los géneros y estilos. De Vivaldi a Chupanqui. Habrá folclore, jazz, new age, clásica, tango, rock, por supuesto. Aprender a descubrir la obra. Saber qué cuentito tiene, qué nos describe la obra. Sea un tema de Beatles, un tema de Piazzolla o un tema de Bach. Saber qué nos está contando. Es fundamental para comprender y entrar en eso que amamos tanto vos y yo, que es la pasión por la música. El abono es, como siempre, para todo el mundo. Diez funciones. Diez espectáculos distintos. Un martes por mes, de marzo a diciembre. Con el valor de marzo del 2017. E implementamos ahora el abono joven, hasta 25 años, a mitad de costo. Llama y listo. Estarás con nosotros compartiendo la clásica música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!